Por favor, hay que moverla. Vámonos con una cumbia de los Besa, mis aigados. Y esta noche la presentamos a la manera de César Juárez. Otro de los grandes éxitos de César Juárez se llama la cumbia de los Elefantes. Vámonos a bailar todo uno buscando pareja para mis aigados. A la doble S que nos acompaña. Balmoleno de Zabaleta. Hermano Fantasma. ¡Vamos a irse! Intrápido Forever. Los Barros. Los Gabenderos. Filmaciones Pepe. Y Muñoz. Hasta que no tenga nuevo carro no viene. Ya le conseguimos uno de Gochos. A ver si le gusta. Ángel Santa María. Johnny Luna. En Brooklyn, New York. Diego Ramírez, New Jersey. La leyenda de los éxitos. Todos los malditos ranas. De la noche en San Pedrito y Aguilarpa. Niños sin amor. Niños sin amor ni antican. Cuervos. Locos. Se que pesan. Una gran familia mexicana. Toda la banda que se está aportando de 10. Toda la banda que se está aportando de 10. El Paso del Elefante. El Paso del Elefante. ¿Dónde es el Kichibú? El Paso del Elefante. El Paso del Elefante. El Paso del Elefante. El Paso del Elefante. Como Emiliano Zampalda. Traemos la sangre caliente. Niños sin amor ni antican. Malditas ranas. De la noche en San Pedro y Aguilarpa. Siempre unidos en gran familia mexicana. Vamos borró la serie Uriel, Alexis, Chimolina. Unzalo, Chilango, Barrio Loco, Capula. Fueremos Loco, San Gregorio, San Capes. Para Chumper, Manuel. El Manquecido, Chino. Rula, Puma, Neque. Xavi, Van, Charlie. Capuchino, de Huecochico. Bueno, de la Romero, Vargas. El Búho, Guacamico. Mito. Tiquel. Axel. Rumbo. Toda la doble S. Pisa yas. ¡Alele! Échese el Pasito del Elefante. ¡Ichibú! Se oye en sus pizalas. Toda la que no es de Veracruz. Mananiel. Mananiel. Katie. Liliana. Ericka Marcos. El Chincho. Saludos del mamá San Juanito y la hermosa Melena, porque esa es hermosa. ¿Tú, como otra? ¿Tú, como otra? Música Donido Magia De Mario Mendoza Hermano Invesa